Una vez más en Salva me han tratado de rentabilizar la confesión de Lidia en publicidad contra Rocío Carrasco, volviendo a sacar el tema a relucir. Lidia Lozano eso sí no da ni un paso atrás y de hecho en esta ocasión la cosa podría ser mucho más gorda de lo que nos imaginábamos. No solo Lidia Lozano se pregunta qué hace Rocío Carrasco dando el cante en el Mediafest, cuando ni siquiera es capaz de dirigirle la palabra a sus hijos y sobre todo sin ser de Sálvame, sino que también Rafa Mora iba a bochornar por completo a la mujer de Fidel Albiac, destapando que lo que dijo Lidia ni mucho menos es un caso aislado. El colaborador iba a parar el programa después de que Terelu y Kiko Hernández la rinconaran y a señalar en directo lo que pensó Lidia lo llegamos a pensar muchos, yo entre ellos pensé que qué hacía Rocío Carrasco aquí, pensaba que estaríamos los de siempre, los de Sálvame, los que participamos en este tipo de cosas, como las cenas o la granja. No tengo ningún problema con que venga, pero yo también pensé qué hacía aquí, pronunciaba el valenciano demostrando que la presencia de Rocío Carrasco está en la sopa, cansa y sorprende a partes iguales dentro de Sálvame.